Dice, no, era terrible. Era como si la oscuridad tuviera unas manos largas que te quisieran estirar y llevarte. En eso le dice el taxista, dice, entonces, ¿qué me vas a dar? Y le dice, disculpe. Dice en eso que se voltea y ve la cara del taxista deformada, sonriendo, a un punto como si se estuviera carjeando, pero no se mutaba la boca. Bienvenida a Familia Nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy, Familia, tenemos un episodio muy especial, porque está aquí en cabina una persona que ustedes han pedido mucho desde hace muy buen tiempo. Y hay un detalle. El día de hoy venimos al duelo de historias y es la primera vez que viene a este duelo. Y una vez dicho esto, le doy la bienvenida al buen Fex Quiroga. Fex, ¿cómo estás, brother? Muy bien, ya listo y ya asustado. Oye, una duda. Para la gente que es nueva, porque la Familia Nocturna ha crecido desde la última vez que viniste, ¿les puedes decir, por favor, en dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes? Claro, a mí me pueden encontrar en arroba Fex Quiroga en todas partes y seguir los dos podcasts donde participó la Sociedad Secreta Podcast y Comedia Paranormal. Para que sepan, Familia Nocturna, Fex ya ha estado aquí en episodios anteriores. Si esta es la primera vez que lo ves, te recomiendo los episodios en los que ha aparecido antes, porque son episodios que sus historias están tremendamente fuertes. Y el día de hoy no nos vamos a quedar atrás. Ya sabes que las reglas del duelo son dos. Simplemente, permanece todo lo que puedas lograr durar en este episodio. Porque Fex y yo ordenamos las historias empezando por las menos aterradoras y conforme va a ir avanzando el episodio se va a poner cada vez más macabro y oscuro. Entonces, en el momento en el que escuches la historia más aterradora, que te quite un poquito la tranquilidad o que te guste mucho, te suscribes. Entonces, si tú ya estás suscrito al canal, en el momento en el que llegues hasta el final de este episodio, házmelo saber en comentarios. Y una vez dicho esto, Fex, me gustaría, para darte la bienvenida al duelo de historias, si me permites contarte una historia. Adelante. Esta historia me la mandó una suscriptora y es una de las historias más ruines y extrañas que alguien me ha mandado. Creo yo, por el tono en el que me la escribió, que es una persona que, si la ves en la calle, te darías cuenta que resalta del resto y no necesariamente en una forma positiva. Las situaciones que vivió, las vivió en su más tierna infancia y parece que la marcaron al grado que al día de hoy no puede ser como tan común como el resto de personas. Creo que ni siquiera se da cuenta y creo que para ella no representa un problema. Sin embargo, no vive feliz. Y ahorita van a entender por qué. Resulta que esta chica me dice, Narrador, yo tengo solo una historia que dejó de pasar hace cerca de 25 años, pero es una historia que me dañó mucho. Cuando yo nací, mis papás tenían unos meses de haberse divorciado y mi mamá se iba a vivir conmigo en diferentes casas. En mi infancia nunca vivimos en una sola casa, nos estuvimos cambiando. Yo sé que mi papá mandaba dinero, pero nunca lo conocí. Él jamás me quiso conocer a mí. La situación es que cada casa en la que íbamos siempre nos mudábamos tres. Mi mamá, yo y al tiempo llegaba la abuela. La abuela era un fantasma de una mujer mayor que tenía la piel como ceniza y no tenía ojos. Después de ciertos días de estar viviendo en estas casas, ella me venía a visitar en la noche. Mi mamá no la veía. Las primeras veces yo gritaba, empezaba a llorar y mi mamá se tardaba mucho en despertar. Cuando entraba la abuela ya no estaba. Esa señora me decía cosas terribles, me hablaba al oído y de repente era como si me hablara la cabeza. Me exigía que repitiera las cosas que ella me estaba diciendo. Yo nunca le quise hacer caso. Yo no creía en nada de rezos. Mi mamá no era una persona religiosa en ningún sentido. Entonces lo único que hacía era ponerme dura, dura, fuerte, 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 lo más que podía, como intentando no escuchar nada. Me tapaba los oídos y en otras ocasiones simplemente era hacerme la dormida. Fueron pasando los años y la abuela en momentos era más terrible. Me dejaba marcas en las manos, me dejaba marcas en los pies. Y mi mamá nunca se mostraba como tan asustada. Y eso para mí fue normal desde el principio. Yo creía que todas las niñas tenían una abuela que las molestaba. Y yo creía que mi mamá había bebido eso. También veía algo que eso sí se me hacía raro. Cuando íbamos a la iglesia los fines de semana, porque mi mamá no era religiosa, mi mamá no creía en nada, mi mamá no sabía nada, pero me llevaba a la iglesia todos los fines de semana. Y me llevaba siempre con diferentes padres y les decía que me diera una bendición especial. ¿Por qué? No sé. Pero lo hacía una y otra vez y yo le decía, ¿por qué mamá? Nunca me respondía. Era una persona muy seria, no platicábamos tanto. Y así fueron pasando los años. Cuando cumplí 15 años, me enteré que mi papá falleció. Yo nunca lo conocí. Mi mamá me dio esa noticia y jamás volvió a ver a la abuela. Nunca más. No se volvió a aparecer ni una sola vez. No se aparecía todas las noches, se aparecía de repente. Bastante seguido en ocasiones, era como por temporadas. Ya pasaron muchos años. Mi mamá se enfermó mucho hace dos años y creíamos que no la iba a librar. Y ella me pidió, en lo que creíamos que era su lecho de muerte, que me acercara. Y me dijo, Imelda, te tengo que revelar algo. Tu papá y yo nos separamos. Porque cuando estábamos juntos, tu papá había decidido que quería entrar al gobierno, pero no tenía manera. Así es que fue con un brujo y te llevó para ofrecerte, para obtener un puesto. Cuando regresó, me entregó y dijo, nunca te va a volver a faltar nada, pero no me vuelvas a acercar a esta niña. Y dice, cuando me empezaste a hablar de la abuela, a mí me dolía mucho. Y dice, pero yo sabía que es por lo que hizo tu papá. Por eso yo creo que el día que falleció, te dejaron de pasar esas cosas. Y una vez dicho esto, Fex, bienvenido al duelo de historias. Esa historia me la contó una persona por Instagram. Hace tiempo, de hecho, creo que la conté aquí, la historia que me pasó en el trabajo sobre una persona que me contó una historia. Sobre un ente. De ahí, ella se dijo, oye, ¿sabes qué? A mí me pasó algo similar. Y me contó una historia de ella, por ahí del año 2020, creo. Ahorita van a lograr posicionarse en el tiempo y espacio. Pero ella comenta que lamentablemente se quedó sin trabajo. Ella, madre de dos hijos, madre soltera, se quedó sin trabajo. Y tuvo que empezar a trabajar en una tienda de conveniencia. Esas tiendas de conveniencia que son grandes, son grandes cadenas. Y era un trabajo que odiaba. Lo odiaba mucho al punto de que ella se disociaba. Se concentraba en otras cosas, pero era el trabajo que podía conseguir. Porque dice que se quedó sin trabajo y fue a esta propuesta. Y a los dos días ya era cajera. O sea, ni siquiera llevó una inducción ni nada. Y dice, era lo más rápido para empezar a generar. No de qué fondo de semana, que te pagaron la semana. No, desde el primer día ya la empezaban a pagar. Entonces dice ella que empezó a odiar ese trabajo mucho. Todos los días era odiar y odiar ese trabajo. Pero pues por necesidad empezó a trabajar en esta tienda, ¿no? Ella era cajera. Entonces dice que siempre que pasaban las cosas para salirse como que de esa escena triste. Porque ella se veía muy triste a sí misma. El tener que pasar todos los días cosas y escuchar el pip. 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 Era algo muy triste, ¿no? Dice, tú volteabas alrededor y ¿qué veías? A un viejito atendiendo a otra persona en la misma situación que tú dices. Era muy triste. Yo odiaba ese trabajo. Odiaba ese trabajo porque me estaba consumiendo un punto. Entonces lo que empezó a hacer ella, me comenta que fue a disociarse. Por ejemplo, pasaba un serial, ¿no? Y de que, ah, mira el Choco Crispis. Ah, me acuerdo que antes el elefante era así, bla, bla, ¿no? De que, ah, mira, ya pintaron esa pared. Y así, ese tipo de cosas. Pero era algo muy lento. O sea, cambiaba como que de tema de observación. Una de las cosas, si no están muy familiarizados en estas ciencias de conferencia, siempre que pasan canciones, siempre pasan un pedacito nada más. Para copyright y todo eso, ¿no? Como si fuera YouTube. Entonces dice que en ese tiempo estaba muy de moda la canción de la tracalosa de Mi Padre no es el Diablo. Entonces dice ella que siempre se concentraba en las canciones. Entonces ya sabes que esta canción dice de que, habla de que se le apareció esta entidad. Y ella decía cuando sonaba esa de que, ah, ¿qué pasaría si, qué le ofrecería? No, pues no sé. Y luego de repente se termina la canción y le digo que, ah, mira, los rollos están en oferta, güey. O sea, eran muy rápidos sus pensamientos, ¿no? Pero muy vagos, ¿no? Así como que nada más para distraerse. Comenta que un día ya estaba saliendo del trabajo y era de esos días, creo que a todos nos ha pasado de que dices de que ya, ya no puedes más. Por más de que te estés esforzando, no sales, ¿no? Y ella comenta que traía 35 pesos. Era un miércoles y ya era los 35 pesos que le ganó. Ella, para ahorrar dinero, caminaba de esta tienda de conveniencias a su casa, que eran aproximadamente 30 minutos. Ese día, dice, todo el día de pie, cobrando el sonido de la caja. El sonido de gente que ni siquiera le escuchas a hablar, nada más escuchas el... Dice, ya, ya estoy cansada de esto. Ya, ya. Nada más me quedan 35 pesos, los veo utilizar para un taxi. Ya mañana, a ver qué pasa. Dice que vio esos 35 pesos y para un taxi. Dice que en el taxi, pues ya sabes, la persona iba platicando de su vida, sus miles de cosas. ¿Qué onda? Ya para la casa. ¿Y qué onda el jale, no? O sea, de esas típicas platicas. Y dice, ya, nada más iba viendo a la ventana. En eso le dice, el taxista dice, entonces, ¿qué me vas a dar? Y él le dice, ¿cómo? Dice, sí, ¿qué me vas a dar? Y le dice, disculpe. Dice en eso que se voltea. Y ve la cara del taxista deformada, pero riéndose mucho. Sonriendo a un punto como si se estuviera carjeando, pero no se inmutaba la boca. Nada más con una sonrisa muy grande, muy marcada. Dice que en ese momento sintió un miedo, pero no un miedo de salir corriendo, de entrar, o sea, nada más. Un miedo, dice que no puede escribir, pero que era mucho miedo. Como que la gravedad se aumentó y se ganchó. Y él le dice, ¿cómo? Dice, pues, ¿me estuviste hablando? ¿Qué es lo que me vas a dar? Él le dice, no, este, creo que sé, no me estoy equivocando. Tú te preguntaste qué me darías, y yo te hago la misma pregunta. Y él le dice, no, o sea, no, 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 no sé de qué está hablando. Y dice, mira, me estuviste pidiendo muchas veces. Muchas veces que viniera, y ahora que estoy aquí, no quieres. La próxima vez que me hables, por lo menos una vez, voy a venir y no te voy a preguntar. Dice que se voltea, y le dice, bueno, ya llegamos. Y le dice, ¿cómo? Y que ve, y ya había llegado a su casa. En ningún momento ella menciona que nunca le dijo a la persona, por aquí, por acá. No le dijo para dónde iba ni nada. La conversación que tuvo con esta persona, dice que duró como 30 minutos. Pero que nunca vio hacia afuera, hacia dónde estaban moviendo. Además, de repente, llegó a su casa. Se bajó, muy asustada, dice que como con una sensación de, creo que ya pasó. Y cuando se mete la mano a la bolsa, todavía trae los 35 pesos. Dice ella que los 35 pesos jamás los volvió a tocar en su vida. Y los dejó ahí tirados. Porque ella sentía que iba a regresar a cobrarle esos 35 pesos. La familia nocturna sabe que dentro de todas las historias que me cuentan, hay varias que me llaman la atención. Ciertos temas. Como a mí, mi, digamos, bienvenida al tema de lo paranormal en la parte oscura fue en una casa. El tema de las casas siempre me llama la atención. Y es un tema que me atrae. Pero a raíz del canal, me han tocado personas que remodelan casas y que de repente tienen relatos que son muy escabrosos. Y hubo un suscriptor que me dice, narrador, a mí me han pasado tres sucesos en remodelaciones de casa. Dice, ¿qué han hecho que al día de hoy sí le tenga miedo realmente a las personas con las que estoy tratando? O que no sea tan curioso porque hay ciertos lugares que parece que guardan historias que no las vas a poder sobrellevar bien. Dice, mira, somos un grupo de cuatro personas. Ya tenemos muchos años en este negocio. Es normal en las casas, como estás a veces remodelando lugares que están en malas condiciones, que empieza a haber ruidos, que de repente estás moviendo algo en un cuarto y en otro cuadro se quiebra algo. Eso es normal. Eso llega un momento en el que no le prestas tanta atención. Rechinidos en la madera porque las personas van subiendo escaleras. Oye, pero de repente la casa está sola. Esas cosas te acostumbras porque hay miles de cosas que pueden estar pasando a la vez. Una de esas es que para empezar la madera a veces se ensancha por la humedad. Y eso hace que no puedas estar creyendo que esa casa está inmóvil, aunque parece estar inmóvil. Pero hay tres sucesos que no hacen ningún sentido y que a todo mi equipo nos dejó la piel de gallina todo el tiempo. El primero, dice, era una casa que desde el momento en el que la veías se sentía rara. Era como si tuviera una presencia, como si la misma casa estuviera viva. Cuando entramos, la casa era bastante normal. Pero cuando empezamos a ver las escaleras que llevaban al sótano, dice, no, era terrible. Era como si la oscuridad tuviera unas manos largas que te quisieran estirar y llevarte. Nosotros no nos podemos acobardar porque al final tenemos familias, somos profesionales en nuestro trabajo. Y siempre nuestra cabeza está en dos cosas. La primera es, sí, una parte puede ser cómo te sientes, pero la voz que manda, la voz del mando, nos está diciendo acerca de, hey, ahí está el cliente. Entonces es una buena cara, un buen trato. Como profesionales tienes que saber lo que estás haciendo. Y eso hace que de cierta manera abordes estas cosas de una manera muy distinto a lo que sería natural. Bajamos por esas escaleras. Llegamos al sótano. Y el sótano sí necesitaba un cambio tremendo. Maderas podridas, cosas que no se les había dado mantenimiento en mucho tiempo, moho, humedades. Pero si te quedabas más de 15 minutos ahí, sentías de una esquina como si alguien o algo estuviera parado, del tamaño de toda la pared. Dice, horrible, horrible. Yo me bajo, empiezo a ver el lugar, estoy haciendo mis anotaciones y soy el primero que lo siente. Como líder del grupo tienes que saber algo. No vas a hacer que el resto se paniquen. No les vas a hacer que se sugestionen. Te lo callas, te lo guardas. Es parte de la chamba, es parte del trabajo. Y esas personas trabajan para mí. Confían en mí. Si yo me acobardo, de ellos no va a quedar nada. Es que no les dije nada. Subí escaleras, empiezo a hacer el resto de las cosas. Y aquí ya no es una cuestión de quiero mandar a la gente hacer las cosas que yo no quiero. Pero aquí nos repartimos el trabajo por habilidades. El que es mejor haciendo esto, va y lo hace. Y el que es mejor haciendo lo otro, va y lo hace. Punto. Entonces, uno de mis trabajadores es mucho mejor que yo en cuestiones que tienen que ver con detectar de dónde viene la humedad. Muy bueno en su lógica, como que tiene un sensor ya integrado en la cabeza. Lo mandé para abajo. No pasaron 20 minutos. Subió corriendo las escaleras y dijo, no hombre, no me friegas, esta casa está embrujada. Y le digo, ¿por qué? Se siente en la esquina tal, la misma que yo había sentido, como si alguien enorme se parara y se te quedara viendo, pero feo. Es algo grande. Entonces yo hablé con él y le dije, no le digas a nadie. No le digas a nadie. Son ideas tuyas, güey. Pero si se los dices a los demás, nos vamos a paniquear y estamos apenas empezando. Deja para el final el sótano. Dice, bueno, fueron tres semanas y media de todas las reparaciones que tuvimos que hacer. En diferentes momentos tuvo que bajar uno u otro el personal. Todos regresaron con la misma anécdota. Yo hacía que no platicaran entre ellos para que no tuvieran miedo. Y lo que hice fue que al final nos fuimos los cuatro a hacer las reparaciones del sótano y al mismo tiempo los cuatro. Por pasar más de 15 minutos ahí, se sentía como si algo se levantara en esa pared. No vimos nada. No se movió nada. No había ruidos, pero era horrible. La siguiente casa en la que pasó algo muy extraño era una casa que era como victoriana. Era una casa como antigua. Muy grande. Muy bonita. No estaba en mal estado. Pero querían cambiar por completo el estilo de la casa. Había algo que jamás me ha vuelto a pasar. Y ya tengo años en esto. Nunca me ha pasado y no me ha vuelto a pasar. A uno de cada uno de este grupo de cuatro, de repente, y no sabíamos cómo, era como si algo helado lo abrazara. Y todo el cuerpo se les empezaba a poner frío. Yo no fui el primero que me pasó. Uno de mis compañeros empezó a decir como que siento que tengo gripa porque es que siento las manos muy frías y los hombros muy fríos y traigo escalos fríos y todos los síntomas como de un cuerpo cortado. Pues nos dimos la idea de que tal vez tenía el grip a ella. Y le dijimos, no, vete a descansar, vete a la camioneta, no necesitas, seguimos nosotros. Y cuando sale de la casa, a los cinco minutos regresa y dice, no, pues yo me sentí bien. Y empieza a trabajar y de repente otro, oye, como que me lo pegaste, yo me estoy sintiendo mal. Desde la primera semana nos dimos cuenta que era algo que estaba en la casa. La persona que sentía eso, a donde iba, lo acompañaba esa sensación de frío como si algo lo abrazara. ¿Qué es? No sé, no lo vimos. Dice, pero era horrible. Pero llega un momento en el que, como te das cuenta, que tampoco te está haciendo tanto daño, te lo tomas a juego. Y decíamos, bueno, ¿ahora quién le toca la gripa? ¿Ahora quién le toca el frío? Y con eso lo arruviaríamos. Dice, pero nunca me vuelvo a pasar. Ahora, escuchando tu programa, yo creo que se nos estaba subiendo algo. Esa es la idea que tenemos. Pero la única casa que sí estuve a punto de decir, aquí no quiero hacer nada, fue en una casa que no sé qué carajos pasó. No sé qué demonios hicieron. Era una casa que desde que la veías, decías, esta casa tiene algo. Bien pintada, muy bonita, en buen estado. Querían hacer una modificación completa del segundo y del primer piso. La querían volver casi un loft. O sea, prácticamente querían tumbar todas las paredes. Entonces, cuando nos mandan a este tipo de trabajo, pues es algo que nos conviene por completo. Es casi casi ser una casa nueva. Y un presupuesto bastante alto, porque como me dio tan mala pinta la casa, dije, lo va a valer. Fuimos a la casa. Entramos. Mi equipo dice, oye, esta casa se siente algo raro. Yo les digo, no se hagan ideas, vamos a trabajar. Ya vieron cuánto nos van a pagar. Y cuando vieron el cheque, mira, todos hicieron de la vista gorda y empezamos a jalar. Tres días después de haber empezado, entendimos por qué carajos la casa se sentía así. Pero no sabemos por qué. En el segundo piso, en la habitación principal, algo no nos cuadraba. Veíamos la habitación de fuera, revisábamos planos de la casa y faltaba espacio. La habitación era muy pequeña para las dimensiones que realmente debería tener. Y entonces empezamos a ver que, pues es que sí cuadra desde la parte exterior, pero adentro no. Y empezamos a revisar, en la habitación conjunta, había un crucifijo que tenía una medalla. Bueno, pues lo quitamos, quitamos toda la parte del tapiz y donde levantamos el tapiz estaba marcado donde había como una pared falsa. Cuando abrimos la pared, dice, lo que vimos adentro nos dejó helados. Era un tipo de cama que tenía unos barrotes de metal altos, una silla de madera y un rosario en una pared. Donde la sentimos, la sensación fue horrible, horrible, pero algo indescriptiblemente espantoso, como si se escapara la muerte de ese lugar. Dice, bueno, yo estaba ahí con un compañero. Son los que hicimos eso y los otros estaban abajo remodelando parte del piso. Abajo nos gritaron, no, güey, ya deja de agarrar casas embrujadas. Ellos no sabían que nos habíamos topado con eso. Y les digo, ¿por qué? Y se sintió, encontraron algo arriba, ¿verdad? Resulta que a partir de ahí, todos los días que estuvimos en esa casa, nos enfermamos, uno tras otro. No podíamos ir a trabajar por diferentes cosas, de repente eran pesadillas recurrentes, una sensación como de asco, era una hipersensibilidad, olores. Siempre nos quejábamos de olores de la casa que los demás no percibían, sensaciones como que tenías a alguien cerca. Dice, yo no sé qué carajos hicieron en esa casa, pero menciona que fue algo terrible. Y ahora con ese trabajo sé que no tienes que hurgar en ciertos pasados. La siguiente historia la contó una señora que le pasó cuando empezó a buscar dónde vivir. Ella vivía en un municipio alejado del centro de Monterrey y quería irse a vivir con su esposo al centro de Monterrey. En ese tiempo ella comenta que para buscar casa lo hacían por medio del periódico y siempre veían los precios de la zona donde querían y eran muy grandes. Hasta que llegaron a una que no tenía precio. Y dice, pues, le dice el esposo, no perdemos nada con intentar, ¿no? Hablan y la señora le dice, mire, le doy el precio, pero ¿por qué no vienen a verla y les hago una oferta? Al revés, en vez de que una persona te diga, yo le hago la oferta a ustedes, no, hacen la oferta. Llegan, era una colonia del centro de Monterrey. Son de estas casas que ya sabes que son relativamente grandes. Tú entras, tienes su mini porche. Del lado derecho tiene la entrada para un patio. De esos que dan como que curva. Que tienen la entrada por la cocina también. Sí. Y ahí lo está esperando esta señora. Les muestra primero la casa. Y esta señora dice que le hizo mucha desilusión ver la casa. En el aspecto de que la abren y está amplia. Está un pasillo largo que lleva un baño. Del lado derecho hay una una puerta, un arco con una puerta que da la cocina, la cocina al patio. Unas escaleras que tienen una subida, descanso y hacia arriba. La desilusión fue porque dice estaba muy grande, está muy buena la casa. ya sabes que pues no tiene para eso, ¿no? Pero llegan a un trato. Las señoras se les rentan a un muy buen precio. Dicen no podemos desaprovechar. Y como son una pareja de recién casados, cuando suben al segundo piso ven todo el espacio que tienen porque era un cuarto literal y todavía tenían como que una alcobita, un balcón y por el precio dicen que oye, pues vamos a tomarlo, o sea, está con una manita de gato puede funcionar y todo. Entonces la señora le dice sí, va y se las empieza a mostrar con un poco más de calma, ¿no? Van hacia al lado de la cocina y donde está el arco hay una puerta que dice la señora esta puerta pues está hinchada desde madera, está muy muy dura de moverla, de hecho el esposo la ayuda, son de las que tienes que cargar y moverla y hacia el fondo se ve una estufita chiquita, ya medio polverienta que le dice la señora si se quedan y ponen su cocina yo de rato vengo por ella si le quieren ocupar no hay ningún problema la puerta del patio son esas puertas de metal que tienen un cuadrito chiquito ¿no te acuerdas? para asomarte y el patio grandísimo incluso como que un pequeño un desvancito ahí y que conectaba con el porche obviamente les hizo una ilusión muy grande se la quedan y son recién casados se mudan con muy pocas cosas pero como tenían la ilusión de quedarse ahí me comienzan que empiezan a acomodar todo donde va a ir tienen una pequeña parrillita la ponen en la cocina nada más tienen un colchón lo ponen en el segundo piso donde va a ir la habitación empiezan a acomodar un pequeño silloncito empiezan a acomodar todo conforme pues como tienes tu ilusión ¿no? de armar tu casa como va a ir las primeras noches dice que estaba sentada en 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 esta en este colchono están acostados y a cierta hora la luz baja la luz baja un poco al punto que se va y regresa y el esposo dice ya vimos por qué no la vieron barata es esto no hay truco o sea el el sistema eléctrico está muy viejo y dice que va así pasan varios días ¿no? como unos tres días batallando con eso de repente en la noche se iba la luz y de repente volvía entonces ya en una noche se iba y ya no volvía hasta el día siguiente pero ellos dicen oye es de noche no ocupamos entonces no le dan como que un seguimiento oportuno a eso pero se empiezan a preparar con velas por si acaso una noche se escuchan ruidos en la cocina de estos ruidos como cuando te están sacando las cosas se ha escuchado como que metal tocando con metal si y esta señora despierta a su esposo y le dice oye se están robando nuestras cosas están agarrando las cosas y él se despierta y dice no tenemos cosas y para eso no había luz bajan con la vela hasta el descanso y ven que está la puerta cerrada y ven como sombras adentro y dice ya se metió alguien cuando van el esposo con todo lo que puede abre y no había nadie así quedó la primera noche que no pues haber sido el aire o algo porque está la puerta abierta no no sabes que voy a hacer voy a dejar la puerta abierta está la de la de la de la de madera y se regresan a dormir este señor comenta que empieza a batallar mucho para dormir porque las noches empiezan a escuchar estos ruidos que ellos relacionan como cadenas al punto de que deciden mejor irse a dormir abajo entonces el señor ya se duerme en abajo se cesan un poco esos ruidos pero ellos dicen que son de la calle o así o sea que es una casa grande a lo mejor se está filtrando de algún vecino o algo pero la señora dice que no se siente a gusto al señor le toca ir esa semana a turno de noche entonces le toca a la señora quedarse sola de noche entonces le dice oye ya sabes que de repente en la noche se va la luz en tus velas todo duérmete aquí abajo y él dice sí pero déjame la puerta abierta de la cocina para ver si no se mete nadie o nada dice ella que en la noche escuchaba las cadenas escuchaba las cadenas a un punto que se asomaba a la cocina y no veía nada y se regresaba no más tranquila se asomaba cuando escuchaba la luz y no había nada al otro día llega su esposo oye oye como dormiste no pude dormir nada toda la noche estuvieron las cadenas sonando no como crees no pues oye no vayas a trabajar quédate no como no voy a trabajar dice tú tranquila a lo mejor eso si suena muy recurrente es porque es un sonido común como ya sabemos las casas viejas guardan mucho sonido no tienes razón siguiente día se va a su esposo a trabajar de noche igual las cadenas las cadenas sonaban como cuando agarras muchos cubiertos y ahora se escucha un portazo se asoma ella muy asustada y se cerró la puerta de madera esta puerta que es muy difícil de cerrarla dice ella que la quiso forzar para abrirla y no pudo entonces regresa hasta arriba a dormir pero no puede dormir toda la noche toda la noche se la paso como en el balconcito llega su esposo el siguiente día le dice oye que tal dormiste no pude dormir estuve muy mal todo esto por favor no vayas a trabajar dice quédate nada más hasta que se queden los sonidos dice oye como no voy a trabajar tú tranquilízate no pasa nada todo está bien no pues tienes razón dice déjame hablar con mi jefe para ver si me puede cambiar para decirle que pues estás estamos en casa nueva a ver que alimento total dice el más cámara otra noche vuelve a escuchar los ruidos pero dice ella oye si no es nada tengo que armarme de valor va a ser la cocina y están las dos puertas abiertas tanto la del patio como la de la cocina entonces dice que ella se mete y le cierran la puerta de madera pero dice que la escuchó como si fuera una puerta simple una puerta muy gruesa dice son barrotes lo que ella hizo fue correr hacia el patio porque estaba la otra puerta abierta dice que se cerró y que cuando se asoma por la internet pudo ver que había una sombra por dentro ella corre por el pasillo y trata de abrir su puerta por enfrente y no puede no puede abrirla se queda toda la noche llega su esposo y la ve en una en una mecedora sentada y le dice que pasa y se me dejaron afuera pero quien te va a dejar afuera las cadenas o sea los ruidos y se me cerraron las puertas las tres puertas él se asoma y abre la puerta se asoma en la casa y está la puerta de madera también abierta nunca se cerró ella el vato dice que le dice me dice su esposa él se fue muy bien yo lo vi como que enojado al baño se va al baño y le empieza a gritar con maldiciones muy artesonantes de que se vieja ya duérmete duérmete porque no te duermes me están molestando me estás molestando no puedo irme a trabajar ya duérmete quiero que te duermas duérmete y ella le dice oye porque me estás gritando eso no me estás gritando eso eso es algo empiezan a discutir de que llevármete duérmete dejar estarme molestando eres un fastidio oye porque me dices todo eso de verdad yo siento muy estoy muy asustada y dice ella que vaya le abre la puerta y cuando le abre la puerta él le dice vamos a mudarnos en ese lapso ella me platicó eso y le habla a su esposo y le dice venme cuéntale y luego le dice que lo del baño dice ajá él me cuenta que él la vio sentada y dice yo oye ahí diciéndome cosas y yo me fui al baño porque pues vengo del trabajo quiero orinar dice que se mete al baño y que empiezo a orinar y ve algo raro en el espejo y que se ve a él mismo pero riéndose y se me veía a mí riéndome y me dio mucho miedo y yo quería abrir la puerta y no podía abrirla y nada más me veía como me veía muy extraño muy deforme y yo no podía abrir la puerta hasta que ella me la abrió y yo le dije vamos a mudarnos de aquí hay en todas las familias perspectivas dentro de las historias que se viven tiene que ver mucho con la edad con las circunstancias en las que ocurren estas cosas y va pasando el tiempo y la perspectiva va cambiando cuando yo era pequeño yo recuerdo que mi abuelo era una persona muy alta muy muy alta y ella falleció cuando yo era apenas un adolescente y en alguna ocasión ya en edad adulta mencioné acerca de pues mi abuela era una persona alta y me decían tu abuela me día unos cincuenta y tantos era muy chaparrita pero es que yo la recuerdo como alguien sumamente alta sí porque tú eras muy pequeño y la veías hacia arriba por eso tienes esa idea de ella pero tu abuela era chaparrita entonces cambian las perspectivas del momento en el que vivimos conforme a las experiencias que vamos teniendo y después puede haber una relectura de los hechos te digo esto porque hay una chica que se llama Selena y Selena tiene muy presente que cuando ella era pequeña tenía atachados a sus papás como dos personas muy raras muy extrañas dice que no siempre fue así sus papás eran dos personas normales y de repente de un día para otro así lo recuerda ella se mudaron en lugar de vivir en la parte alta de la casa se fueron a un sótano el papá lo transformó como en un tipo de proyecto extraño no dejaba que ella se acercara y veía que él metía cosas llevaba trabajadores en fin cuando terminó el sótano jamás dejaron que ella entrara y los dos papás vivían ahí a partir de ese momento la mamá empezó a transformarse en una persona cada vez más extraña casi no hablaba había días enteros en los que no salía del sótano en ocasiones la veía por la casa como perdida en sus pensamientos y hablando sola en muchas ocasiones lo encontraba llorando en diferentes partes de la casa estás hablando de una niña que esto lo vive de los seis como a los nueve años entonces ella no tiene nombres para llamarle tal vez una depresión o tal vez ataques de ansiedad o tal vez una esquizofrenia o algún tipo ella no conoce nada de eso ella dice mi mamá es bien rara se encierran desde muy temprano en ese cuarto mi mamá no quiere salir mi papá no deja que me acerque ya nadie habla conmigo y empieza a ver que no es normal en ninguna casa ella va a la escuela y en la escuela les pregunta como oye quien más de que otros compañeritos viven sus papás en el sótano y todos la ven con una cara de que estás hablando entonces ella se empieza a dar cuenta que lo que vive en su casa no se vive en las demás casas conforme avanza el tiempo tiene muy presente algo y me dice narrador yo me acuerdo como de dos o tres días en los que mi mamá durante una temporada todo el día veía la televisión y la veías cambiando de canal pero como si estuviera loca cambiaba de canal y veía tres cuatro segundos y cambiaba de canal y si le hablabas te volteaba a ver como si estuviera perdida y volteaba la televisión y le cambiaba de canal y le volvía a cambiar de canal y cuando llegaba papá le decía mamá está actuando rara déjala hija déjala y me llevaba para platicar con él o para cenar pero siempre evadía el tema de mamá y mi papá era raro porque tampoco platicaba mucho pasaba mucho tiempo con mamá y pues me dejaba simplemente como existir un día mamá se desaparece casi durante una semana de la casa yo no la vuelvo a ver le pregunto papá que dónde está mamá que yo ya no lo he visto que qué ha pasado y ella me dice tú tranquila tú tranquila va a volver pronto nunca me enteró de nada y después de esa temporada mamá regresa y en muchos momentos está enfrente del televisor el televisor está apagado y ella está llorando y dice ya se acabó nunca más nunca más ya se acabó y siempre lo está repitiendo eso en tres rayosos ella empezó a tener una tendencia desde que se fueron al sótano que era muy rara traía un rosario en la mano y todo el día lo estaba rezando cuando no estaba metida en esas cosas de televisión y de andar de un lado para otro como en sus pensamientos la veías en la sala o en algún otro recámara estaba sentada y estaba reza 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 mi mamá era muy rara mamá falleció hace seis años y después de que falleció mamá yo fui a hablar con papá y le dije a ver ya son otros tiempos ya no está aquí qué carajos pasó cuando yo era niña mi vida con ellos nunca volvió a ser la misma jamás tuve una buena relación no era mala pero era lejana era ausente no existíamos el uno para el otro ellos tenían como su relación yo me entendí a parte hice mi vida bien les estoy agradecida porque nunca me trataron mal pero no fueron personas con las que pude ser como un vínculo y mi papá me dice es que tu mamá tenía mucho miedo de contagiarte de su maldición por eso tu mamá buscaba como no tener contacto contigo y yo le dije hay más de tus cosas raras y dice no, no, no ya que no está ella pues tenemos que hablar de esto abiertamente tu mamá y yo éramos novios y nos queríamos muchísimo pero tu mamá tenía un problema y yo sabía desde que ella empezó a tener como 19 o 20 años esporádicamente al principio y después era diario soñaba con que era otra persona soñaba y de repente se volteaba a ver las manos en el sueño y eran unas manos de un hombre corpulento y conforme iban avanzando los sueños veía que en ocasiones se veía al espejo y lograba ver rasgos de esta persona pero los sueños al principio eran sueños raros nada más era estar como en un cuerpo que no era de ella escuchaba los pensamientos de la persona sentía sus emociones y decía que era una persona que le causaba desconfianza que le hacía sentir mal que tenía muchas sensaciones bien desagradables hasta ahí antes de que tú nacieras los sueños cambiaron muy feo creíamos que tenía que ver con el embarazo no nos queríamos acercar a ningún tipo de doctor o psiquiatra porque no queríamos que nos dijera que ella tenía que terminar una institución entonces preferimos no saber pero justo cuando estaba embarazada de ti los sueños tornaron algo muy oscuro este hombre ya no estaba solo estaba despierto toda la noche y parecía que iba merodeando buscando personas y ella sentía y escuchaba los pensamientos retorcidos que él tenía y encontraba hombres y encontraba mujeres y los lastimaba y los desvivía tu mamá empezó a tener un efecto muy extraño al principio nada más se levantaba llorando porque se sentía muy mal de eso pero conforme fue avanzando tenía reacciones que no podía controlar se empezaba a retorcer empezaba a gritar en la noche el cuerpo se le ponía rígido y cuando se levantaba no podía parar de llorar porque sentía sabor de sangre en sus labios sentía todas las sensaciones de lo que este hombre hizo con esas personas y era una sensación tan horrible que no la dejaba descansar nunca ella empezó a rezar ahí aunque no era antes alguien creyente pidiendo por las almas de las personas que se estaban desviviendo porque para ese entonces descubrimos que las personas con las que ella se estaba soñando empezaron a aparecer en el periódico como personas desaparecidas dice ¿quién nos iba a creer? nadie ¿qué podíamos hacer? nada construimos ese cuarto porque tu mamá en una noche tú no te acuerdas pero empezó a gritar como loca y decía cosas tremendas horribles que eran las cosas que él les estaba diciendo antes de desvivirlas nos dio mucho miedo que eso te fuera a hacer daño que tal vez no lo íbamos a manejar o iba a ser irreparable así es que fui y construí el cuarto de abajo durante los siguientes años todo fue en peor cada momento este hombre era horriblemente más atroz lo que hacía y hubo un momento en el que tu mamá soñó esto soñó que llegaron tres sujetos lo emboscaron y lo desvivieron de manera horrible pasaron dos cosas ahí esa noche yo sentí que tu mamá se iba a morir por cómo empezó a retorcerse por las marcas que le aparecían en el cuerpo por cómo empezó de repente a vomitar sangre y me la llevé en la madrugada sin avisarte del hospital por eso estuvo ausente toda una semana creían que la había golpeado tuvieron que tomar parte se dieron cuenta que no había violencia dejaron las cosas el doctor no entendía exactamente qué pasaba pero también entendía que no no tenía que ver conmigo no podían sacar la verdad a tirar buzones fue una situación horrible cuando ya vino a la casa ella empezó como loca a buscar todos los días todo el día encontrar la noticia donde encontraron el cadáver de esa persona para saber que eso ya había terminado y un día apareció el cuerpo de alguien desaparecido y cuando apareció la fotografía que lo querían identificar supo que era él vio que eran los mismos rasgos tu mamá no te quería decir porque sentía que si te decía cualquiera de estas cosas algo en ti se podía despertar y tú podías vivir estas cosas pero yo he vivido contigo todos estos años nunca me has contado nada y espero que esto no despierte nada en ti entonces hay familias que guardan ciertos secretos extraños hablando de de mudanzas te voy a contar la historia de una amiga que se llama Leslie ella se mudó aquí en Monterrey hay una zona universitaria que está por el campus del hospital universitario la redundancia que es la zona de Mitras que de hecho en muchos capítulos de Comedia Paranormal hemos dicho que Mitras está embrujado si hay muchas casas embrujadas en Mitras demasiado si familia nocturna si alguien vive en Mitras y tiene alguna historia o conoce alguno que está embrujado avísenos entonces esta historia es ahí en Mitras esa chava se va a vivir sola a un piso a estos no se le puede decir edificio porque son como cuatro pisos nada más pero son de esos cuartos preparados para universitarios te explico más o menos cómo es la casa o el apartamento tú entras y de volada está sala cocina comedor dividido por una pequeña bardita pasillo largo que te lleva a una habitación baño al lado derecho y otro cuarto al lado derecho ese cuarto es el de esta persona el de Leslie ella comienza que se mudó con pocas cosas lo esencial para una vida universitaria poca ropa su computadora su gato sus cosas lo más básico entonces dice ella que estaba dormida un día y escucha pasos que van desde la sala pasan por su cuarto y se alejan y así lo escuchaba varias veces no era algo muy común o frecuente pero algo que les que les sugirió de que arriba hay gente abajo hay gente nada del otro mundo estos pasos se hacían igual y se iban este efecto Doppler de cuando algo se acercas lo tienes cerca y se aleja de ti dice que lo que le llamó la atención una vez fue de que se escucharon los pasos se detuvieron afuera de su puerta dice ella que sintió una sensación de y siguieron los pasos dice que le dio un miedo pero una sensación de que está pasando no creo que sea nada es igual arriba o abajo está pasando se empieza a escuchar de nuevo pasos se detienen como que se regresan y se van de gana entonces dice me voy a quitar de dos voy a dejar entrebierta la puertecita entonces dice ella que sentía cuando iba a pasar esto porque no sé si les ha pasado a ustedes de que siempre que te despiertas en la madrugada que horas son muchos casos tres treinta y tres o tres treinta así es siempre eran las tres de la mañana entonces dice que ella se despertaba veía su celular y eran las tres de la mañana y se mantenía como que somnolenta entonces dice que escuchaba y abrió los ojos y que vio como pasó una sombra hacia el otro cuarto y dijo no es cierto no 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 pasó nada fui yo o sea estoy dormida no pasó nada total lo que hace ella es de que voy a dejarlo otra vez y vuelvo a pasar es ya es algo ¿no? pero a lo mejor estoy dormida entonces dice que igual se despierta una noche tres de la mañana y se empieza a quedar dormida se empieza a estar dormida y escucha los pasos que se detienen y lo que lo que ella hace es que agarra el celular y le hace así y ve algo que brilla y que se va rápido y se asustó demasiado se no era algo definitivamente era algo sé que le dio un miedo al punto de que invitó a alguien a dormirse con ella pues de que de que dormirse con ella y de que le decía oye es que escucha los pasos y dice no no pasa nada esta persona como que dura tres días ahí y se va y dice ella no pues yo me encerraba agarraba a mi gato y me encerraba y me dormía y dice no los volví a escuchar no volví a escuchar los pasos pasó un mes dos meses y todo muy bien entonces dice que de repente la situación se volvió bueno ya pasó hasta que una noche de nuevo los pasos y dice no no puedo dejar que esto me ponga como esta semana ella recuerda que esa semana estuvo con mucha ansiedad mucho dice tengo exámenes ahorita no puedo permitirme esto tengo que ver entonces lo que ella hace es que se pone atrás de la puerta y se atrás de la puerta y la deja medio abierta entonces ahí se queda dormida se empieza a quedar dormida hasta que escucha los pasos y lo que ella hace es que se asoma rápido y lo que ve es a su gato caminando parado como se va a meter a la otra habitación dice que lo vio caminar en dos patas no como dice lo vi caminar vi como cerró la puerta donde me vio del otro lado dice que cerró la puerta puso la cama y se durmió al siguiente día se despertó con mucho miedo y vio al gato como si nada acostado dice que lo agarró como pudo lo metió a una jabla y se lo llevó a la casa de sus papás después de esa noche ya no vuelve a escuchar los pasos hay ciertas personas de la familia nocturna trabajan en cuestiones como de relacionadas con el transporte público y me topé con unas historias muy cortas pero muy llamativas y son las que te voy a contar en este momento resulta que Raúl tomó una muy mala decisión un día fue una entrevista de trabajo pero él por la entrevista de trabajo y lo que representaba le generó un estrés tremendo entonces el día previo no durmió bien fue a la entrevista no hizo un buen papel saliendo de la entrevista él estaba muy culpable se sentía muy mal y se subió al camión para regresar a su casa pero estaba tan cansado ya era bastante tarde digamos cerca de las 7 7 y media y ese camión en especial no estaba tan lleno justamente el tipo de ruti por donde iba y no tenía que bajar era algo que estaba medio acostumbrado así es que el error que tuvo fue confiar si se quedó dormido pero totalmente dormido se levanta totalmente perdido en la noción de tiempo no sabe exactamente como que en donde está revisa rápido sus cosas como por inercia todo está bien no le robaron y al abrir los ojos y voltear la cara está este autobús se sentó en la parte de atrás se quedó dormido en la parte de atrás que son más altas que el resto está asomado a alguien en la ventana y esa persona que está asomada tiene como el rostro de un color muy pálido está como muy huesudo al punto en el que no parece una persona normal y todo alrededor de los ojos junto con los ojos se ve absolutamente oscuro es como si no tuviera ojos arriba trae un sombrero el sombrero se ve como que alargadito y trae como unos tipos de pompones y cuando él se le queda viendo se asusta tiene un grito ahí en el parpadeo ahí ya no hay nada voltea hacia abajo se intenta asomar ahí no hay nada y el del camión todavía le dice qué pasó güero qué pasó todo bien y dice alguien se asomó aquí no güero está soñando dice pero esa imagen la he tenido tan grabado desde entonces porque no lo soñé o sea estaba algo asomándose para dentro del camión y si se pudiera asomar esa cosa venía más de dos metros y medio el otro es un conductor de autobús y este conductor de autobús le pasó una situación muy extraña él ya está en el último turno tiene ya varios años trabajando en esto y sabe que en ese último turno pasa por ciertos lugares en el que de repente hay personas que son de la calle y digamos que su aportación a la humanidad donde él se siente tranquilo es que cuando el autobús está completamente vacío y se sube alguno de ellos nada más revisa que no vaya a ser muy peligroso y le dé el aventón gratis no se los cobra esa noche abre las puertas y sin darse cuenta de dónde viene se mete una señora ya grande la señora se ve en situación de calle no está bien vestida obviamente aparte está un poco sucia el autobús está vacío y empieza a avanzar y le dice volteando al retrovisor le dice madre ¿dónde se baja? y voltea y al voltear el autobús está totalmente vacío él abre la puerta del autobús se va corriendo hacia los asientos de atrás para ver si la señora no se había tirado entre ellos o si en la puerta de atrás se haya bajado o algo que le fuera a causar un accidente el autobús está vacío absolutamente ahí ya se asusta se baja corriendo y desde fuera logra ver por el espejo digo por la ventana que la señora está sentada ahí todavía se asoma y por dentro no se ve solo se ve por fuera se quedó sentado afuera quien sabe cuánto tiempo hasta que de repente ya el autobús estaba vacío tanto por dentro como por fuera el último es la historia que si me dio miedo dice este tipo que él cuando estaba en la prepa se equivocó iba platicando con un compa y existía un digamos una ruta en la que estaba digamos ruta 1 y existía la ruta 1M entonces él está esperando la ruta 1 y como están platicando y echando la platicada bien a gusto se subieron a la ruta 1M entonces se suben a la ruta 1M y aunque tienen nombres similares no pasan pero para nada por el mismo lugar ellos se acercan con el chofer y le dicen oye un paro compa este pues nos equivocamos nos das chance de dar toda la vuelta sin cobrarnos otro boleto para bajarnos donde tomamos el camión porque para esto no se dieron cuenta luego luego se dieron cuenta como que avanzadito y toca que el autobús empieza a vaciar y entonces el chofer les dice vénganse para acá vénganse a platicar en lo que se sube más raza y ellos pues ya pues para pasar el rato se acercan se sientan al lado del chofer y el chofer les empieza a decir les gustan las historias de miedo y ellos de que ¿por qué? te sabes una y se miren ahorita como en 5 minutos vamos a pasar enfrente de un panteón en ese panteón afuerita como unos metros está como una banca fíjense bien watch si en la banca están dos chavitas como de su edad con blusa rosa yo no me paro yo les sigo de lleno y ellos aches ¿por qué? dice porque yo tengo 5 años trabajando aquí y desde el día 1 que fue a trabajar me dijeron si en la banca están esas dos niñas tú no te pares ahí la raza no la cuenta después dice que él va en el camión avanza y ve donde este tipo como que ya con más callos sabiendo dónde observar va cerca de la parada y la parada está llena de personas y le acelera y se va entonces ellos están volteando y ven en la banquita dos niñas sentadas ahí más o menos de la edad de ellos con una blusita rosa volteando para abajo y entonces se le quedan viendo y dice por su cara si las vieron ¿verdad? dice yo también las vi por eso no me paro dice la gente le empezó a gritar se le empezó a rayar este cuate le dio como si nada pasaron muchos años yo nunca volví a pasar por ahí y un día ya después de la facultad dije chingues me voy a volver a aventar la ruta a ver si era verdad o era puro rollo entonces tomo el camión ese R la 1M me subo pero ahora si a propósito me siento adelante voy sentado todo el camino voy observando y voy viendo cuando vamos a llegar a la parte del panteón y donde vamos a punto de llegar me asomo hay algunas personas pero el tipo se para veo y pues no no hay nadie y ya me quedo como que se me hace que era puro rollo y entonces el chofer me dice andabas buscando las rosadas ¿verdad? y yo me quedo viendo y dice no voy hace como dos años dejaron de aparecer dice pero ¿desde cuándo estaban? dice no yo tengo como 10 años en este show y ya eran historia y que ¿por qué no se podían parar aquí las personas? dice porque se supone nos contaron que dos camiones que se incendiaron de la ruta con el chofer adentro fue por haberles dado la el pase a estas personas en los camiones también hay historias muy muy buenas va en donde yo trabajo es una empresa grande y obviamente hay importación de producto entonces ahí me toca de repente este hacer ciertos estudios de salud para valorar a las personas o para sacar ciertos permisos tienen que asistir a servicio médico se acerca un trailero y me dice oye tú eres el de tiktok ¿verdad? le digo sí tú sabes que hay dos cosas que siempre nos van a pasar a los traileros le digo ¿cuáles son? dice son historias de terror o personas malas malas entonces le digo sí me dice ¿crees que te cuente una? yo claro entonces me cuenta que tenemos una una sede en Durango le pidieron hacer un un traslado en trailer de Durango a Mazatlán él se iba a ir por algo que llaman la super carretera que de super no tiene absolutamente nada de hecho me comenta que en ese tiempo estaba ni terminada y que pues era muy común que ahí se atravesaran personas malas entonces dice a mí son dos cosas que siempre dicen que te pasan pero nunca me han pasado ni las personas malas ni las historias de terror al llegar a esta super carretera antes de iniciarla era muy común que no tuviera lapsos de de luz entonces si sabes que lo que yo hice fue antes de empezar ese lapso parar el trailer me voy a la caja y pues empiezo a orinar dice prefiero orinar aquí a pararme allá adelante más o menos para que me ubiquen y se se ubiquen esta es la carretera de un sentido hay un lapso de monte y luego otra carretera en sentido contrario alejado como por 100 metros tiene barandal como tipo barandal entonces es muy raro si alguien se te acerca te das cuenta dice el que estaba orinando y nada más se ven las intermitentes prendidas de todo el trailer como no había tanta luz ni siquiera trailers que venían ni coches que venían en sentido contrario ni al sentido brillaba mucho el trailer entonces se escucha que alguien se acerca y dice ok va ya personas malas pero se empieza a asomar dice se verían luces entonces dice oiga disculpe dice si le puedo preguntar algo era una chava y el dice no no me la voy a tragar aquí capaz es una chava me quieren poner un 4 le dice oiga no no se acerque porque estoy orinando no quiero que se espante dice ah ok dice que busca dice no es que quiero preguntarle si me puede dar un raid dice espéreme dice él ya había terminado de orinar pero me esperé para ver si se desesperaba esta persona dice que él se asomaba por la caja y veía una persona en un vestido entre morado rojo dice como guindo pero era noche no lo distinguía bien y nada más la vi recargada triste con las luces prendidas dice ahorita me voy a esperar si es alguien de personas malas voy a ver alrededor si se ven luces o carros que vengan dice que él terminó de orinar y se esperó 10 minutos y no se veía nada ni esta persona se movía dice que no se acerque y le dice ¿qué pasó? dice es que quería ver dónde iba para ver si me daba un aventón o sea ¿hacia dónde vas? dice es que yo estaba en una fiesta aquí y este quiero ir para para un pueblo que está más adelante que es el mismo pueblo antes de llegar a la ciudad de Mazatlán a donde iba a llegar esta persona dice ¿y con quién vienes? dice no sola dice que ahí empezó a verla y que la vio como una chava asustada normal no le vio nada raro y dijo ok dice que se sube y le dice súbase pero dice nada de caballerosidad ni nada yo me subí y que se suba sola si veo a alguien que se acerca yo le doy que se caiga y no me importa y dice no que subió tranquila batallando como una chavita dice entre 18 17 18 y él así con el de este lado dice que traía un tubo retráctil dicen cualquiera me vale si yo veo que se me empiezan a acercar carros camionetas a esta me la friego mínimo para de coraje y dice que empieza a manejar y para donde vas pero dice que le preguntaba preguntas muy directas muy hasta cierto grosero directo y que andas haciendo y con quien andas y dice que él viendo las retrovisores a ver si no se acerca un coche o algo dice ya nos han platicado que usan chavas guapas o cualquier cosa para distraerte y te lleguen para robarte la carga y dice que no ella le comenta que estaba en una fiesta en un pueblo cercano dice si es un pueblo que está ahí cerca que es muy común que se vean los chavos a sus pueblitos hacen su feriecita dice pero mis amigos se pusieron muy borrachos y y no me agrado el ambiente dice que poco a poco como le platicaba dice que él se fue soltando y empezó a usar un poco la empatía de que oye yo tengo una hija si dios no quiera le llegue a pasar algo no me gust me gustaría que alguien le ayudara la verdad o sea dice yo puedo ser esa persona para para esta persona no o sea ser la excepción o o no sé cuidar dice que empezó a sentir una empatía no y dice donde vives no pues acá dice que el de volada dijo si me hice una calle falsa ahorita la tiro y en que calle que número aquí vives que dice que antes de eso le dijo no pues en una casa así en la esquina y que le dice ay como es tu casa y dice que la escribió y ya ves que en Google más se puede ver las fachadas no dice que coincidía todo dice que él poco a poco se fue soltando y fue platicando no por lo mismo la empatía de su hija el ver como le respondía como la veía como asustada como que oye pues si estás en una fiesta tus amigos están tomando no te sientes a gusto que ella le decía que ya me voy y yo sé que no nosotros te llevamos y que no pues está borracho no pasa nada y dice hiciste bien hiciste mal porque o sea no sabes a quién te puedes topar pero hiciste bien pero la otra no si hablan de tus papás dicen no pues no tengo celular la verdad no pues si dice que no se fueron platicando todo el rato pero normal dice que terminaron este lapso feo de la super carretera ya había un poco de luz y él se para un oxo y le dice oye quieres algo de comer y le dice no dice bueno déjame compro yo le dice puedo ir al baño si y se baja al baño y todo bien él se mete a comprar dice que compró dos gancitos y dos cocas y los los compras los está esperando y dice que le esperó diez minutos otra vez y dice hasta él me cuenta dice a lo mejor me lo estaba aplicando no la que yo le hice esperar pero no se veía nada entonces le pregunta al de la gasolinera oye una chavita este que venía conmigo se ve una vestido guindo si dice ah pasó un carro blanco y se subió y se fue dice como era el carro y dice hombre eran unos chavos que se veía que traían fiesta y dice ah pues sus compas no dice yo sé que andan borrachos y a lo mejor dice no pues muchas gracias dice que él agarró el trailer con la tirada de alcanzarlos y mínimo ponerles el trailer adelante para obligarlos a que se vayan despacio dice que le pisó y no vio nada en el camino hasta que llegó al punto donde tenía que entregar la carga dice que entregar la carga y todo y dice ah pues ya este chavo ojalá haya llegado a su casa y que le dicen oye aquí a la vuelta hay un hotelito donde te puedes quedar y dice no pues si dice que camina al hotel y dice agarra su celular y ve que está todavía en la casa de este chavo y dice 11 minutos ah pues deja deja voy y dice para no dejarnos dice que otra vez le dio ese sentimiento de que pues su hija no dice que llega y si la casa como se le escribe y todo y toca y sale un señor eh un punto si le dice su nombre dice oye este buenas noches oiga y disculpe dice si dice la casa de tal dice dice cuando le dije su nombre el semblante de la persona cambió y me dije ya ya me pasó ya ya me pasó lo que me tenía que pasar hoy es el día dice aquí no pues si oiga es que quiero decirle que pues quería saber si llegó bien porque me la topé en una fiesta y le di raite soy de tal compañía y dice pásale dice no no mejor pásale y dice nada ya que es lo más común dice ya ya me pasó ya soy parte de la estadística de que subí a esto no y dice que llegó y que oiga y y vio a tal no sé y como iba vestida le dice no pues le dice con su vestido sí dice no pues fíjese que mi hija falleció hace cinco años y dice que voltea y sí había como ya sabes la típica gase mexicana con su altarcito dice sí ya huevo ya ya me pasó la de que subía una un fantasma un fantasma y dice el que ha sido el de que pues como sigues una conversación después de que te dicen eso y qué qué onda qué hace no qué no puedes seguir con esa conversación y dice el de que ah bueno y se viene así bien denso todo y dice bueno pues dice que le dice suerte o que le vaya dice no sabes dice que después él lo interrumpió le dice oiga le puedo pedir un favor y él dice sí y le dice si la vuelve a ver por favor ya no la suba y dice qué si se la vuelve a encontrar por favor ya no la suba le dice por qué y él le cuenta le cuenta el señor dice que desde que falleció han llegado gente a su casa a decirle oiga lo lamento venía con su hija y tuve un accidente y ya no encontramos a su hija dice que eran como cinco personas que le daban aventón y tenían accidentes e iban a su casa a decirle sabe qué ya no encontramos a su hija fue un error mío yo choqué ya no la vi ni nada pero ella ya había fallecido dice usted es la primera persona que viene a decirme pero que no le pasó nada entonces por favor si la voy a ver no le dé aventón esperemos que con esto no se haya llegado donde quería ir pero por favor no le dé aventón qué buena historia qué buena historia qué fuerte y de hecho si hay personas que estén en Mazatlán y conozcan esta historia háganos saber aquí en los comentarios para despedirme tengo una historia que me mandó Zulema y esta historia me gustó es algo que le acaba de pasar recientemente Zulema es una chica que está terminando una carrera no quiero dar más datos pero está terminando su carrera le va bien y se ha hecho de un grupo de amigos son como tres amigos y entre ellos tienen una amiga en especial que es muy bromista digamos bromista tranquila le gusta jugar ahí sus chistecitos pero por eso la reconocen dentro del grupo tienen un amigo que es muy inseguro tienen las orejas un poco grandes y ella en su cumpleaños le regaló unas orejeras dice donde vivo nunca hace frío todos nos atacamos de la risa que entendíamos el chiste hay otro que dentro del grupo que es así el machote y le gusta hacer mucho ejercicio de gimnasio y le regaló así una bandita de colores de arco iris con un unicornio y lo chistoso es que él odia los unicornios él dice como que esas cosas no deberían ni de existir ni de dibujarlas entonces pues ya nos reímos yo soy muy collona a mí me dan mucho miedo las cosas soy súper súper temerosa las historias de terror contigo las escucho para dormir pero en general yo no consumo nada de esto nunca y me regaló la maldita un elfo dice pero feo feo la cosa esa parecía como no era piel parecía como cartón así arrugado era todo oscuro los ojos cabello parado y como que todo maltrecho la ropa era como azul y fea dice y aparte nada más de verlo lo sentías malévolo y la desgraciada me dijo esto que no sé si es en broma yo creo que sí lo que pasó después ya no fue broma pero yo creo que en broma me dijo oye nada más trata lo bonito y ponlo en lugares en los que tenga mucha luz y mucha agua y nunca se te ocurra darle de comer sangre así entonces todos se rieron un montón nunca le dije nada no me lo quería llevar pero como fue parte del chiste de todos dije pues va una maestra nos vio en la facultad y cuando nos estábamos yendo se acercó conmigo y me dice oye esa cosa no es de juego no vayas a hacer ninguna tontería y no le vayas a dar sangre y entonces ya se me hizo muy extraño llegué con esta cosa a la casa la verdad la quería tirar pero en el momento en el que entré a la casa con eso tengo un hermano con el que no me llevo también porque es muy pesado me lo arrebató le encantó se lo llevó y entonces mi mamá lo empezaba a regañar de que no que porque tienes este tipo de cosas etcétera etcétera y yo le decía mamá es que me lo quitó me lo dieron a mí por mi cumpleaños es una broma pero no me gusta esa cosa y pues ya me lo quitó y es de él y a mí ya no me interesa quién sabe cómo se enteró este chico dice el Zulema me cuenta tal vez me escuchó hablando con mi mamá porque yo le decía es que esa cosa yo no la quiero en la casa y le platiqué acerca de lo de la sangre pues un día mi hermano que vuelvo a decir es bien pesado me agarró desprevenida me pinchó un dedo y me agarró así nada más la sangre y se la puso al mono dice para esto me dijo toda la semana le estaba dando gotitas de la mía dice ese mismo día empezaron a pasar cosas en mi casa en la noche cuando yo estaba acostada escuché unos pasitos que entraron en el cuarto no tenemos ni gatos ni perros ni niños chiquitos y dije no 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 puede ser no puede ser no puede ser y empecé a escuchar como que susurros que me decían aquí en el oído dice yo estaba muerta de miedo y escucho como mi hermano empieza a gritar pues ya me levanté como pude también solté un grito mis papás prenden las luces y él está diciendo que le están moviendo la cama empiezan a avanzar los días yo me empiezo a topar adentro de la casa como movimientos dice es la mejor forma que tengo para describirlas entraba en un cuarto y de repente una camisa se está moviendo una blusa se está moviendo entro a un lugar y se ve un libro que se cae y será como cosas que tienen ahí años y era justamente cuando entraba que había esto como si algo estuviera esperando ahí para darme la señal de aquí estoy mi hermano se empieza a levantar con marcas en las manos con marcas en la espalda y está muerto de miedo y un día mi mamá llega estamos los dos en el televisor y nos empieza a regañar de la nada sin sentido porque no estábamos haciendo nada malo y nos dice que que están haciendo aquí despiertos tan tarde que vénganse conmigo que saben que su papá no está aquí en la casa me los voy a llevar con él y dice sin sentido pues somos adultos los dos pues nada más la vimos así como que toda fuera de sí nos subimos al carro y en el camino nos dice detrás de ustedes había una sombra detrás de ustedes había una sombra no vamos a regresar a la casa hasta que nos deshagamos de esa mugre dice todo el fin de semana estuvimos mudándonos con familiares ellos decían que se aparecían cosas en su casa conseguimos un padre que nos hizo el favor de ir ahí a la casa hicieron no sé qué cosa y se llevaron eso y dejaron de pasar cosas ahí en la casa dice pero cuando escuché en el podcast que decías que a veces en los elfos podían esconder cosas que no eran de un duende a mí me quedó claro odio esas cosas ¿los elfos? sí me dan muchísimo miedo creo que es de las cosas más visibles o sea que no 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 como no no aceptarías uno de regalo no ni de pedo no 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 puedo fíjate que hace de las primeras historias de terror que leí fue una de un de un elfo que le regala una novia a alguien de hecho venía con dibujitos ¿ah sí? sí sí al final creo que el elfo la elfa se enamora de 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 este vato y mata a su novia con su propio cabello porque el vato era lo que le gustaba y encuentran así al elfo y wow un dibujito así ¿era como tipo Esturieta? sí oye FX para despedirte yo tengo una petición me dijiste que había unas historias relacionadas con un festival de calabaza y unas historias relacionadas con un cementerio de hecho esto las del cementerio es algo que me gustó mucho porque crea una analogía acerca de de lo que verdaderamente me da miedo ¿sabes? que es lo que cuando va te lo voy a contar y al final sé que no debemos de hablar de eso lo platicamos pero lo platicamos hace relativamente poco falleció una tía máximo respeto a la familia este yo por cosas de mi trabajo no no pude estar muy pegado a todo el sepelo y todo eso entonces estuve un poquito alejadito pero pues dándole el apoyo a mi mamá que era tía de mi mamá y me puse a platicar con un don de ahí ¿no? y y una persona muy muy de esas personas como que les gusta su trabajo ¿no? y le dije oiga ¿y qué onda aquí? me dijo va y él me dijo estas historias que te voy a contar a continuación me contó tres historias creo que las acomodó excelentemente bien para esto él empezó su trabajo es un trabajo que lleva 15 años no me acuerdo si eran 25 años pero tenía un 5 que es mucho tiempo yo me acuerdo que dijo tampoco se puede acercar en esto y dice sí de hecho mi carrera la inicié en el panteón de Dolores que para los que no son de Monterrey son uno de los panteones más emblemáticos de la ciudad este panteón tiene la característica que está dividido en Dios una calle corre por el medio y tiene sus bardas como si fueran dos pero es el mismo tiene distintas divisiones es un panteón antiguísimo un panteón que incluso tiene su lado egipcio su lado judío y tiene muchísimas cosas ¿no? él cuenta que fue su primer trabajo este panteón dice que para cuando él empezó a trabajar ya tenía su tiempecito y para los que hemos trabajado de noche sabemos que cuando uno es nuevo cuando hay trabajos de tres turnos al nuevo siempre lo mandan al último al turno nocturno entonces él dice que empezó su turno le dijeron que era cuidar él era el cuidador él empezó como cuidador en la noche pues no hay entierros ni nada de eso entonces su labor en la noche era cuidar él dice que la primera noche su primera noche su primer día escuchó pasos en las tumbas y él dice ya se metió alguien fue a ver y encontró una tumba allá nada y dice que volteó y escuchó dice ahí van y que se iba corriendo y nunca encontraba nada entonces dice chingado ya me lo aplicaron el primer día ¿no? es muy común obviamente él menciona y todos los que hemos platicado temas de de panteón es muy común que la gente se meta a robar o a implantar sus trabajos de de cierta magia ahí ¿no? porque pues es un campo santo entonces dice que así pasó dice que la segunda tercera noche escuchó igual pasos que corrían él los escuchaba y llegaba al punto tumba ya nada ahí van y en chinga con su lamparita corriendo y nunca los encontraba entonces él dice a lo mejor no me dijeron cómo tenía que hacer este este rondín él lo que empezó a hacer era ahora voy a empezar en las orillas no voy a empezar en medio pues los voy a pescar antes de que se brinquen entonces le hacían su rondín por las orillas y de repente escuchaba los ruidos iba y igual tumba ya nada y vámonos a ver cuál es el patrón si yo corría para acá y no había nada entonces debe ser en esta elección dice que así duró una semana que se metían él obviamente no avisaba de nada porque decías wey eres el nuevo no puedes decir oye sabes que ya me están chamaqueando se me están metiendo la gente entonces él lo que hacía era que más o menos se acomodaba las tumbas él más o menos se acomodaba las tumbas y a la semana se cansó dijo ya bye ya no voy a hacer esto ya me cansé no los atrapo a lo mejor no es para mí este jale va le pregunto se encargo que onda como te fue le dice oiga pues le quiero esa noche ya encontró la tumba ya nada ya no la recogió no la voy a dejar va con él con su líder con su jefe y le dice como te fue oiga le voy a decir algo ayer se metieron se metieron sí y qué pasó se robaron algo dice no pues nada más hicieron destrozos a ver muéstrame no pues ahí está dice ok se ven vamos dice que lo agarró dice no pues yo pensé que me iban a llevar con el patrón y ya me iban a correr ya lo llevan a RH entonces dice que se van caminando y se van hasta el fondo del panteón llegan a una zona antigua donde incluso las tumbas pues son pozos y dice eso es lo que te robaron dice que había una tumba con todas las cosas de las demás tumbas acomodadas en una tumba aventadas entonces dice que a lo mejor estaba celoso de las demás tumbas y siempre se ponía cosas y me dijo ahí fue donde aprendí qué ruido seguir y cuáles no en el panteón qué buena historia él menciona ya empezó a rotar turnos y todo no él ese fue el primer dice aprendes aprendes a qué ruido seguir y cuáles no seguir ya escucho yo ruido sí no no voy para allá saludos a lo que vengas chido no y dice que de las ya con un poco de tiempo esta historia le pusimos de nombre déjala que llore ok él cuenta que en uno de sus turnos de repente empezó a escuchar un llanto todas las noches escuchaba un llanto de una niña que obviamente le despertó como que el miedo de que sea oye este es de esos ruidos no es de esos ruidos siguiente día le pregunta a su compañero qué onda cómo te fue pues bien nada más es que pues este de aquel lado ah la niña estaba llorando dice sí sí no de repente como a las 3 4 es cuando llora no pues dice que así pasó de repente se empezó a hacer muy recurrente que estaba en sus tiempos de que pues te puedes desechar tu coyotito pero escuchaba que la niña lloraba y dice que él se acercaba y mientras más te ibas acercando el llanto se iba alejando uniformemente de ti y nunca llegabas a nada entonces al siguiente día le dicen ay qué onda cómo te fue y dice no pues otra vez con la niña y lo escuchó su jefe dice qué onda le dice no pues le dice su amigo la niña no lo deja dormir ah ya la escuchaste y le contó la historia de la niña resulta que esta niña falleció muy pequeña edad y su papá siempre iba a visitarla y siempre le llevaba dulces siempre le llevaba dulces y hubo un momento donde desgraciadamente pues falleció el papá y ahí empezó a llorar la niña y él le dijo si quieres que deje llorar déjale dulces en la tumba donde le escuchaste déjale dulces y él dice que un día se acordó y dijo hoy lo voy a llevar dulces entonces dice él que fue le dejó dulces más o menos por donde le escuchó a empezar el turno se dan las tres tres y media de la mañana y se empiezan a escuchar unas risas peor que el llanto que no lo dejaron dormir de lo tétrico que se escuchaban las risas al revés que se alejaran se acercaban las risas él se movía y las risas se acercaban siguiente día le pregunta a su compañero que onda como te fue dice no la niña es que el jefe me dijo que le dejara dulces le dejaste dulces así dice no no la risa es lo peor mejor déjala que llore muy buena muy buena historia está fea pero entiendes el apego entonces sentía como que pero y la tercera es ya un poquito más actual dice que hay gente muy dice esto es un un no muy una profesión es un empleo muy noble en el que pues a lo mejor está muy muy como decirlo no mal visto pero no tan valorado como debe ser y sobre todo por gente que hace mal uso de esta dice es que es una oportunidad no es no me dijo una oportunidad me dijo es como que un es una parte muy importante en la vida de alguien es un momento muy íntimo y mucha gente se aprovecha de eso dice que es muy común que él trabajó en un panteón que era muy común que tú identificas más o menos quien quien falleció por el tipo de carros que llevan la tipo de gente que va a visitarlo cuánta gente va a visitarlo cuánta gente no va a visitarlo y cuando son los entierros es muy común de que hay gente pues mala que dice oye vino mucha gente con este no le ponga la manera para enterrar son de esos panteones que son las ras de piso que es poner tierra compactar poner tierra compactar así varias capas dice cuando hay gente fea que identifica que son de lana o así le echa tierra y no compacta para que sea más fácil robarles entonces dice echan el pitazo y se roban pero también es una de las cosas dice de las cosas feas que te encuentras en este negocio dice cuando tú veas que tiene tierra suelta es porque esa tumba la van a la van a llenar dice a mí no me gusta ver dice yo cuando veo la aplasto para que no pase eso pero dice también es muy común algo que cuando enterran a alguien cuando son casos policíacos te avisan de que tu jefe o el encargado del panteón de que oye sabes que tienen una orden judicial van a venir pero para que tú estés lo que tienes que hacer es desenterrar pero no abras nada hasta que ellos te digan los policías te digan y todo no o sea tienes que hacerlo no puedes abrir tu nada no que ellos llegan y ya está no 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 tienes que hacer todo en presencia de ellos dice que en una ocasión llegó una familia que él veía como que de dinero y a él le tocó pues enterrarlo dice que bajaron el fénet lo enterraron todo y a los dos días dice muy rápido me hablan de que oye este van a ir por la tumba tal número porque eran por coordenadas y dice yo bastante me acordaba de los apellidos porque no tenía mucho entonces dice no pues yo ya tengo más o menos mis mañas cuando yo la enterro pues yo si lo hago bien dice pues ya más o menos este hablando la tierra para cuando lleguen pues hacer todo enfrente de ellos pero para no tardarme mucho porque dice que le avisan que va a ir llegan todos y le dicen no pues va están los judiciales todo empieza a desenterrar cuando llegan a la parte del ataúd le dicen ábrelo lo abre y encontran a la persona en posición fetal dice que los judiciales se alarmaron todos corrieron y él no entendía que había pasado y que escuchó que dicen que nadie se mueva no sé qué bla bla y que empezaron a preguntarle que oye los datos de quien contrató pues resulta que lo habían enterrado vivo a la persona por eso lo encontraron en esa posición y es donde me dijo que es de las cosas que más miedo le han dado a pesar de haberse encontrado todo lo que se pudo haber encontrado ver a esa persona el imaginarse cómo estuvo qué fue lo que pasó qué lo llevó a eso qué fue lo que estuvo pensando mientras la estaca en la tierra ha sido lo que más miedo le ha dado de todo lo que ha vivido en la parte Fex cómo te pasaste este doble de historias bien bien muy bien con mucho miedo con mucho miedo con mucho miedo y ahora lo aguantaste en relación a a las primeras ocasiones en las que platicamos llegaste hasta el final como uno de los valientes felicidades no ahorita las piernas las traigo así al en tiktok jajajaja bueno entonces Fex te agradezco mucho no hombre a ti muchísimas gracias por la oportunidad como siempre por favor a la familia nocturna dónde pueden seguirte arrobafexquiroga en todas partes tiktok instagram y facebook y por favor ahí sí pueden darse vuelta si quieren ver más o menos las mismas historias pero con más groserías más comedia más campechanos en social secreta podcast y comedia paranormal y a ustedes querida familia nocturna si llegaste hasta el final déjalo en los comentarios recuerda que si nos estás escuchando por spotify o apple podcast suscríbete y danos las 5 estrellas eso es si te gustó este episodio si llegaste aquí te gustó el episodio una vez dicho esto te deseo bonita semana y que tengas dulces pesadillas bye bye